Tumbele a la casa, un bichito protection, de un paraguay de otra clase, Mr. Pérez Subuché, y we all miss a clase wey, ha ha Tumbele a la neja con a la chinga tumbela Mi Lorenzas, mi no juro, na curanza cato Na curanto, na curanto, na curanto, na curanto Na curanto, na curugo, na curto, na curto, na curto, na curto Mi Lorenzas, mi no juro, na curto, non juro y 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 Didi Precis workshops Ga, 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 Ga explorar Gr wrath plg tumbella de la n-es con la larga tumbella f unit la n-es con la larga tumbella f unit la n-es con la larga tumbella f unit la n-es con la larga tumbella Y la raza Katanga, y la cena buye acaya Y la raza Katanga, y la cena buye acaya Y buye tabula kata, y buye tabula Y buye tabula kata, y buye tabula Eta mundi Katanga, Eta mundi Katanga Chikona, Chikona, Chikona Chikona, Chikona Chikona